¡Hola a todos! Bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Omar. Hoy un postre bueno, delicioso, no te lo pierdas. Ingredientes. 9 láminas de gelatina neutra. 1 litro de leche entera o leche semidesnatada. Y 100 gramos de crema de cacao tipo nocilla o nutella. Lo primero que vamos a poner es la gelatina a hidratar. La voy a poner en agua fría. Yo voy a poner agua con cubitos de hielo. Son 9 láminas de gelatina. Si queréis poner gelatina en polvo, serían 18 gramos de gelatina en polvo. Hidratamos ahí de 5 a 10 minutos. Añadimos la leche a una olla y vamos a añadir el cacao. En cucharadas generosas, ¿estáis viendo cómo es la que estoy poniendo? Son 100 gramos, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11 gramos he puesto en total. Tres cucharadas soperas, generosas. Vamos a llevar al fuego. Voy a poner el fuego a un fuego medio. Y vamos a disolver la nocilla, la crema de cacao, en la leche. Una vez lo tenemos derretido, apagamos el fuego. Y voy a probar. Yo lo voy a dejar ya tal cual, como está. Está clarito, ¿veis? Se nos va a quedar una gelatina clarita. Pero para mí de sabor está perfecto. Si os gusta con más sabor a chocolate, le añadís una cucharada más de crema de cacao de Nutella o de nocilla. O crema de cacao de marca comercial, da igual, la que tengáis. Voy a calentar un poquito más la leche. Para añadir ahora la gelatina y se disuelva bien. Ya lo tengo caliente, voy a apagar el fuego. No tiene que romper en hervor. Voy a añadir la gelatina ya hidratada y escurrida. Está ya tierna. Y la voy a disolver ya con el fuego apagado. El fuego ya está apagado. Vamos a disolverla bien. Voy a utilizar este tipo de molde. Mide 22 centímetros de diámetro en la parte ancha y 10 en la parte más estrecha, más chica, más corta. Voy a engrasar el recipiente con aceite vegetal, aceite de girasol. Podéis usar el recipiente que tengáis en casa, ya sea redondo, desmontable, ya sea alargado, ya sean flaneras pequeñas, recipientes pequeños, lo que queráis. Yo os lo voy a presentar en este. Simplemente engrasarlo, que no tenga aceite de más. Y ahora le voy a poner un poco de azúcar glas. Como cuando utilizamos la harina en los recipientes para el horno. Voy a poner un poco de azúcar glas aquí. Tenéis en cuenta que no os queden bolitas de azúcar. Las retiráis. Vamos a echar. Voy a pasar por un colador, por si quedara algún resto de la gelatina. Y ahora lo voy a verter sobre el recipiente. Y así tal cual lo vamos a llevar a la nevera, a la parte que no congela. Y ahí lo vamos a dejar unas 6 horas. Bueno, han pasado ya 6 horas desde que puse la gelatina. Movimiento de la gelatina. Movimiento de la gelatina. ¡Mmm! ¡Qué suave está! ¡Qué saborcito más suave! Bueno, ante esta gelatina con sabor a crema de cacao tipo Nutella, tipo Nocilla como la que yo he usado. Es una verdadera, pero verdadera ricura. Mira, mira, mira cómo tiembla. ¡Qué cosa más rica! Su sabor es súper suave, nada empadagoso. Es un postre muy ligero. La verdad que queda delicioso. Amor, la boca se me hace agua nada más que de verlo. Te deis aquí en la mano, ya tengo la boca hecha un lago. Es muy fácil, solamente tres ingredientes. ¿Qué os gusta más intenso el sabor a la Nutella o a la Nocilla? Pues simplemente en vez de ponerle 100 gramos como yo le he puesto, le ponéis un poquito más. No pasa absolutamente nada. Le ponéis una o dos cucharadas más, como unos 150 gramos. Yo, con lo que le he puesto los 100 gramos, me quedo, vamos, encantadísima. Porque es un postre muy suave, muy ligero, no es nada empadagoso, por lo cual me encanta. Así que espero que os haya gustado la receta, que os animéis a probarlo porque está exquisito. Y que vengáis a verme la próxima vez que suba otro vídeo aquí a YouTube. Que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete que es muy fácil, muy sencillo. Voy a soltar el plato. Simplemente ese botón rojo de poner por ahí abajo, suscribirse y ya está. Tienes que pulsar y ya está. No tienes que hacer más nada, muy fácil. Y yo te lo voy a agradecer, bueno, ni te imaginas cuánto. Yo ya voy a dejar de hablar. Os mando millones de besos y nos vemos en la próxima. Yo me quedo con mi postre porque qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno está esto. Es que está súper suave, nada empadagoso. Pruébalo, pruébalo. Pruébalo.